Estados Unidos teme una base militar rusa en Nicaragua. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, discutió con el comandante en jefe de Nicaragua, Julio Áviles Castillo, las perspectivas de cooperación en los ámbitos militar y técnico-militar. Durante las conversaciones celebradas en el Centro Nacional de Gestión de la Defensa de la Federación de Rusia, Shoigu dijo que Rusia rechaza el dictado y la presión política que se extienden en el mundo debido a la transición de los países occidentales encabezados por Estados Unidos de la diplomacia, las amenazas y el chantaje. El titular de defensa subrayó la intención de contrarrestarlo junto con Nicaragua y otros países afines. Por su parte, el comandante en jefe del ejército de Nicaragua recordó que Ucania ha sido utilizada en reiteradas ocasiones por el bloque militar de la OTAN liderado por Estados Unidos para combatir provocativamente a Rusia en un intento de estabilizarla. Occidente también intenta desestabilizar a los países próximos a Rusia y China, sobre todo después de 2014, utilizando a Ucrania, que comparte una larga frontera común con Rusia, para crear amenazas. Las autoridades estadounidenses están preocupadas por el fortalecimiento de la cooperación militar entre Rusia y Nicaragua, a pesar de que los acuerdos actuales no implican el despliegue inmediato de tropas rusas ni la construcción de bases militares. Sin embargo, esto será posible si se dan determinadas circunstancias. Washington se da cuenta de que en este caso los buques de guerra y submarinos rusos, incluidos los portadores de misiles Kalib, pueden entrar legalmente en los puertos nicaragüenses. De este modo, Estados Unidos obtiene otro emplazamiento potencial para un ataque con misiles por parte de Rusia. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. El canal Poderío Armadas,